Es una terrible noticia que me ha afligido personalmente. Desde América, voy a mandar unos bombarderos a Irak en su memoria. Católicos, el Fari ha muerto. Como todos sabéis el Fari es Dios y en el cielo será guapo, y no se dirá más eso de eres más feo que el Fari comiendo limones. Se ha ido nuestro mejor hombre. Ha sido como un maestro para mí con su música folclórica. Le quería. Habrán represalias contra los culpables, se acordarán. Declararé la guerra a la Unión Europea. Si el Fari no tiene un entierro como merece.